Continuar con nosotros, seguimos con más información. Desde el estado de Yeracuy fue relanzado el programa integral para el desarrollo lechero PIDEL que integrará a más de 14.000 productores agrícolas a escala nacional. Los productores agrícolas manifestaron que este programa les brindará la capacitación necesaria y les permitirá trabajar de la mano con el gobierno nacional y así continuar con el legado del comandante supremo Hugo Chávez en garantizar la soberanía alimentaria. Muy esperanzado con las palabras del ministro. De verdad que este relanzamiento del programa PIDEL nos impulsa a todo ya que no es solamente el dinero sino es que enseñar a los productores a trabajar, las técnicas de salud, las técnicas del pastizaje, todo eso mejora la productividad. Y bueno, como dije, muy esperanzado y que en un futuro podamos doblar o triplicar la producción que tenemos ahorita. Le agradezco al gobierno todo este trabajo que está haciendo, ¿verdad? Para ayudarnos y poder sacar la finca adelante. Ya nosotros tuvimos una visita para ver qué necesidades y cómo me podían ayudar para que siguiera creciendo en la parte lechera porque soy una productora lechera. Y en ese ramo he visto últimamente que ha sido fuerte el despliegue, todo el trabajo que han hecho, la visita, el apoyo. Hoy en día es que yo estoy recibiendo un beneficio del gobierno. Gracias. Vamos a crecer a... es lo que llevamos la meta, llevar a 400 litros de leche la finca. El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, Iván Gil, informó que este programa brindará asistencia técnica, manejo alimenticio, reproductivo, sanitario y mejoramiento técnico a los productores agrícolas del país, a fin de producir 8 litros de leche promedio diario por vaca. Estamos tratando de pasar el programa PIDEL de 2.500 agricultores este año, en 6 años llegar a 14.400 productores. Para tener un impacto de más de 3 millardos de litros de leche al año, en incremento de producción, además la que ya se produce, vamos a estar poniendo especial énfasis en la atención de estos productores porque consideramos que es allí donde está la clave. Venezuela tiene la capacidad para satisfacer a los 30 millones de habitantes de productos lácteos a bajo precio. Durante esta actividad se entregaron maquinarias para el sector ganadero y 158 productores fueron beneficiados con la entrega de créditos con un monto de inversión de más de 11 millones de bolívares. Este esquema PIDEL y FUNAPROLEC continúa cumpliendo con la seguridad alimentaria y el programa de la patria en materia ecológica. Desde el Estado de Yaracuy, Gabriel Izquieres, La Noticia. ¡Gracias!